Bueno señores, ya después de algo de tiempo, sin hacer nada de radios VHF y UHF, me estaban preguntando sobre cuestiones de seguridad. ¿Qué tipo de cuestiones de seguridad? Pues muchas, pero en este caso eran los radios VHF y UHF. Vamos a hablar de radios análogos. Ahorita no me voy a meter mucho en la cuestión del radio digital, porque luego agarran radios digitales y de todos modos los convierten o los configuran a análogos por no andar batallando. Pero bueno, lo que quiero explicarles es que cualquiera de estos radios, aunque según les meten la codificación, la codificación es, bueno, simplemente son subcanales y pues lo que, déjenme ver si encuentro los datos. Aquí están, aquí están las, bueno el tipo de codificación y todo, aquí están los subcanales. Los subcanales simplemente van a decir al radio, te están hablando a ti o le están hablando a otro. Es como si marcaras por teléfono. Pero bueno, la frecuencia, pues la frecuencia, ahí está, 460, 446, 00800 y cacho. Pero bueno, lo que vamos a utilizar hoy es este tipo de aparato. No es gratis, lógicamente hay que comprarlo. Se llama SDR RTL, es un analizador de espectro de frecuencia. Lo pueden comprar en la página oficial o, como yo, si son pobres, se compran uno de estos. Y, pues es el que estoy utilizando ahorita en la computadora. El mío viene con una antena un poquito más grande. Déjenme ver si la encuentro. Bueno, la antena es como esta, pero el aparato no es el original. Vamos a ver si hay otro. Bueno, estos ya vienen con antenita telescópica, es como esta, la antena. Pero bueno, no es lo importante. Pueden ser hasta aparatitos así chicos, medianos o de alta gama como estos, o originales. Pero ustedes pueden escoger. El chistecito es que con este aparato vamos a poder abrir un software, que es el analizador. Hay varios, hay varios tipos. Pueden ustedes checar la cuestión de cuál se le acomode mejor. Ahorita yo estoy en una computadora con Windows y voy a utilizar el SDR RTL para Windows. Es el que mejor funciona hasta el momento y tiene varios hacks o varios gadgets por dentro que luego les voy a ir explicando poco a poco. Por el momento les voy a decir cómo se instala y cómo se instalan los drivers. El link se lo voy a dejar, es este, para bajar las cosas. Ahorita lo pongo en la descripción del video y vamos a ver si ya se bajó. Bueno, esta es la versión que yo uso. Es la que viene con todos los plugins o los hacks que les decía. Vamos a descargarla. Bueno, mientras se descarga vamos a checar lo de las frecuencias. Con este tipo de aparatos por el momento vamos a ver las frecuencias VHF. Quiero salir del sitio, porque tendría que salir del sitio. A ver. Ok, porque tenía que hacer el archivo. Perfecto. Bueno, se va a ir bajando. Frecuencias. Ahorita lo que les digo, vamos a ver las frecuencias de VHF y VHF. ¿Por qué? Porque son las de los radios que me estaban diciendo que según ellos eran muy seguros. Todo este tipo de radios, les digo, no me voy a meter ahorita en radios digitales. Solamente son análogos. Funcionan en este tipo de espectro. Casi siempre. Bueno, este está un poquito exagerado. Normalmente ahorita vamos a ver que las frecuencias civiles están desde los 450 hasta los 471. Mucha gente todavía utiliza 473 o 475, pero ya ahí estás en un delito porque no creo que cuentes con los permisos necesarios. Pero bueno, aquí están las frecuencias. Entonces, aquí dice que hay frecuencias de VHF, pero son de 6 metros. Estas las utilizan los barcos. Estas las de HF también las utilizan los barcos. Yo no tengo la antena para poderlo hacer. Así que vamos a empezar con VHF y VHF. Lo que vamos a utilizar es de 450 hasta los 470. Si subimos más, ya vamos a entrar a los 900 MHz y a los 1200. Estos dos son de celulares, así que podemos captar todavía uno que otro celular análogo que esté haciendo llamadas. Porque, aunque no lo crean, no están codificadas. Y desde los 1300 a los 1450 ya son frecuencias de, podremos decir, de teléfonos inalámbricos de los que están adentro de las casas. O tu internet, el internet de tu Wi-Fi, el inalámbrico, está en esta frecuencia. Que lógicamente la onda es mucho más chica. Pero bueno, no me voy a meter en eso todavía. Aquí ya se están bajando. Son 168 MB. En el internet no es que esté haciendo milagros, pero de todos modos, ahí anda. 400, 500 Kbps. Ok. Las frecuencias, también hay frecuencias. Ahorita UHF y BHF es FM. O sea, frecuencia modulada. Y aquí pueden chequear las definiciones de frecuencia modulada para que sepan de qué estamos hablando. Estos son de los radios que les comento de este tipo. Hay otros radios que son de los aviones y están en amplitud modulada. Y también se pueden escuchar, lógicamente con una antena más grande, la banda aeronáutica que está en AM. Amplitud modulada y frecuencia modulada no tienen nada que ver una cosa con otra. Es una tecnología muchísimo más antigua y funciona de diferente manera. El convertidor SDR-RT no tiene ningún problema porque puede escuchar frecuencia modulada, frecuencia modulada estrecha, frecuencia modulada white y AM. Y aparte le puedes cambiar el ancho del canal. Así que no hay ningún problema. Vamos a ver si ya se bajó. No, todavía falta. Y las frecuencias del aeropuerto. Vamos a utilizar... Bueno, aquí están una, miren. No sé de dónde sea, pero la información es pública. Aeropuertos Internacional del Norte. No sé cuál del norte, pero bueno. Ahí está, frecuencia de aproximación. O sea, cuando la aeronave se aproxima es 119.75 MHz. La de despacho, 132. La de la torre para que cuando vayan saliendo los aviones. Y las demás, pues la verdad no sé qué significan, pero ahí está la información. Estos son otro tipo de frecuencias. No nos vamos a meter en eso. Y... En dado caso, yo estoy en Mazatlán. Y le estoy poniendo aquí las frecuencias del aeropuerto. Vamos a ver si son públicas. Por el momento... No las veo, pero las tengo yo guardadas en algún lado. Ok. Bueno. Aquí está la frecuencia de la conversación con los pilotos de la torre de control. Así que, pues como ven, están en VHF. Debería ser AM, pero no lo especifica. Pero igual, pues ahí pueden ver que hay mucha gente que ya realizó el mismo procedimiento. Ellos lo hacen con radios portátiles. Yo lo hago con un analizador de espectro, pero pues viene siendo la misma. Yo tengo un video de... Pero el problema es que no me acuerdo cómo se llama. Aquí está. Como ven ahí, Mazatlán, 124, Viverobus, Aeroyet, lo que sea. Pues ya me aburrí de escuchar lo mismo. Están en la frecuencia 124.198. Esto es en AM. Bien. Polaris 409, el 100 y más en la 3G. Como pueden ver, hay una frecuencia en esta línea. Y hay otra frecuencia en esta otra línea, que también es el aeropuerto. Estas son las entradas del aeropuerto. Estas son las salidas, o al revés, no me acuerdo ahorita en este momento. Bueno, ya terminamos de bajar el software. Esperemos que no dé problemas. Lo primero que vamos a hacer es... Abrir el SADIC. SADIC, no sé cómo se diga. Y son los drivers del SDR RTL. Esto lo conectan a la computadora, ya con su antenita. Y... Chingado, Mercado Libre cada vez está más caro. Bueno, esto lo conectan a la computadora. Abren el archivo. Este es el SADIC. Es el que instala los drivers. Vamos a poner la opción. Lo más importante es esto, que cuando ustedes se meten aquí no les va a salir nada. No se asusten. Opciones y... Detectar todos. En este caso van a ser... Deja, quito el receptor del mouse. Porque nunca me acuerdo cuál es. Lógicamente la webcam no es. El USB 2.0 tampoco. Son estos dos. A este le vamos a instalar el WinUSB. Perfecto, empezó a fallar. Bueno, vamos a meterle otro driver. A ver si lo agarro. Ok, este sí lo agarró. Vamos a agarrar el otro. Y vamos a reinstalar el driver. Ok. Checamos. El driver que tiene instalado es el WinUSB. Y el otro también. Esperemos que funcione. Esto es todo con los drivers. Ya cuando estamos aquí... Pasan las cosas para acá. Y... Va a tardar poquito como que se está grabando todo el proceso. Bueno, ahí está. Listo. Regresamos. Cuando ya tenemos los drivers puestos. El dispositivo enchufado. Vamos a buscar el archivo que se llama este. SDR Sharp. Le quitamos la palomita y lo ejecutamos. Vamos a seleccionar que es un... Como ven aquí me marcó un error. No lo detecta. Vamos a desconectarlo y volverlo a conectar. De todos modos no funciona. Vamos a probar con... Ok. Ya después de la tercera de la vencida. Ya lo agarró. Es un USB genérico RTL. El chip es un 2832U. Aquí le vamos a poner que... Son... 1024U. Por el momento... El... La corrección de frecuencia para el momento... La vamos a manejar en menos... 72U. Porque es aproximadamente lo que lleva mi aparato. Luego les explico cómo sacar la frecuencia. La gente... Es... ¿Qué pasa? Es... Bueno, lo que estamos escuchando ahorita es lógicamente un canal de radio, está en los 90.5 MHz, no sé cuál sea la verdad, aquí ya tenemos el software abierto, ya se instaló, bueno no se instala, se abre, ya se configuró la parte de acá en genérico, aquí le dejamos 2024 porque por desgracia la computadora en este momento deja mucho de cierra y es la computadora vieja y si tuviera algo mejor ya podría analizar espectros más grandes. Pero de todos modos, lo que vamos, estamos en 90 MHz, aquí le dice 90.5 M que es MHz y estamos utilizando UPAI FM, o sea, vuelta ancha de FM y con un espectro de ajuste de 1 Hz, o sea que podemos hacer 1 Hz, aquí podemos mover de 1 por 1, para qué, bueno con FM no sirve nada, pero si nos vamos a ver UPAI FM o 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 UPAI FM. Ahorita estoy buscando la frecuencia de, no sé, los taxis, para no meter una punta de que sea la frecuencia de un hotel o cosas similares. entonces ganas de un hotel en el hotel en la impressiveero, nosotros ikís. Todo lo primero es y nosotros vamos a disfrutar de un hotel que está dirigido al COVID-24 a 2016 10.129 plus 5,1-19, los BOTI γ it into 2,3-129 con los 2,510-129. Hoy vamos a disfrutar de FIFI que fuera. Ahora vamos a disfrutar de la frecuencia de la frecuencia de el Water Francisco, vamos a disfrutar de alto contenido de una sustentación de la frecuencia de juego con chopieras. Gracias por ver el video.